Música Si una rosa en un jarrón dura solo siete días, en cambio nuestro inmenso amor durará toda la vida Si en el agua o en el aire se marchita la flor, entonces al cielo iremos con nuestro amor Si una rosa en un jarrón dura solo siete días, en cambio nuestro inmenso amor durará toda la vida Si en el agua o en el aire se marchita la flor, entonces al cielo iremos con nuestro amor Tú eres mi destino, mi gran destino, que despertó mi vida diciendo tu nombre Al cielo iré contigo por ese camino que nos unió un día a nuestras almas No se marchita nunca nuestro amor, jamás pierde su aroma por dolor Hay una primavera entre tú y yo, con fragancias de amor No se marchita nunca nuestro amor, jamás pierde su aroma por dolor Hay una primavera entre tú y yo, con fragancias de amor No se marchita nunca nuestro amor Si una rosa en un jarrón dura solo siete días, en cambio nuestro inmenso amor durará toda la vida Si en el agua o en el aire se marchita la flor, entonces al cielo iremos con nuestro amor Tú eres mi destino, mi gran destino, que despertó mi vida Diciendo tu nombre, diciendo tu nombre al cielo iré contigo por ese camino que nos unió un día a nuestras almas No se marchita nunca nuestro amor, jamás pierde su aroma por dolor Hay una primavera entre tú y yo, con fragancias de amor No se marchita nunca nuestro amor No se marchita nunca nuestro amor, jamás pierde su aroma por dolor Hay una primavera entre tú y yo, con fragancias de amor Ay Hay una primavera entre tú y yo, con fragancias de amor Gracias por ver el video.